Sumergiéndote en una piscina, subiéndote a una montaña rusa, corriendo en un carrito y saltando un trampolín. ¿Cómo pasaste tu último día de verano? Comenta a continuación y deja un like. El tema de ensayo es ¿Cómo pasaste el verano? Me gusta. Bien. Este va a ser un ensayo largo. ¡Buenos días! ¡Despierta, dormilona! ¡Es el último día de verano! ¡Vamos! Ya casi se nos acaba el día. ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Nos olvidamos de cambiarnos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Piscina! ¡Una tabla de surf es mejor que un flotador! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! Bien, supongo que iré con el flotador. ¿Puede Dave usar el flotador como tabla de surf? ¡No! ¡Vaya! ¡Quiero intentarlo! ¡Un fuerte hecho de flotadores! ¡Voy a entrar! ¡Guau! ¡El verano es el mejor momento para ir a la piscina! ¡Un parque de diversiones! ¡Vamos! ¡Empecemos con la ruleta! ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¡Pero es demasiado lento! ¡Oye! ¡Ahí abajo! ¿Puedes ir más rápido? ¡No! ¡Te pagaremos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto es tan rápido! ¡Quizás demasiado rápido! ¡Uf! ¡Tierra! ¡Quiero ir en ese paseo! ¡Yo también! ¡No puedes entrar! ¡Eres demasiado bajo! ¡A Emily le encanta esto! ¡Está balanceándose y rodando por todos lados! ¡Este viaje es increíble! ¡Dave! ¿Me ves? ¡Es tan aterrador! ¡Pero tan asombroso! ¡Ah! ¡Lindo! ¡Muy lindo! ¡Ire a buscar un algodón de azúcar! ¡Uf! ¡Qué gran juego! ¡Bonito bigote! ¡Sigamos! ¡Hola! ¡Hice un viaje de verano increíble! ¡Mira estas vistas! ¡Es asombroso! ¿Verdad? ¿Qué haces en mi auto? ¡Sal de aquí! ¡Llego tarde a una reunión! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Uf! ¡Espero que haya valido la pena! ¡Claro que sí! ¡Es la hora! ¡Apresúrate! ¡Nuestro nuevo amigo! ¡Tomemos una selfie! ¡Mira el agua! ¡Hay delfines! ¡Oh no! ¡Se alejaron nadando! ¡Tenía muchas ganas de nadar con ellos! ¡No estés triste! ¡Tengo una idea! ¡Nadar con delfines es increíble! ¡Incluso si el delfín es tu hermano! ¡Dave! ¡Eso fue increíble! ¡Ahora ponte la aleta! ¡No tenemos tiempo! ¡Vámonos! ¡Salir de fiesta con tus amigos es un requisito en el verano! ¿A quién le importa si los amigos son de cartón? ¡Son felices! ¡Son felices! ¿Pueden bajar la música? ¡Oye! ¡Abre la puerta! ¡Nuestro vecino malo! ¿Qué hacemos? ¡Sí! ¿Algún problema? ¡Ehm... ¡No! ¡Lo amo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Sigamos! ¡Me encanta Woohoo One Motion! ¡Date! ¡Yo también quiero una pileta de dinero! ¡Oh sí! ¡Soy una diosa! ¡Bombazo! ¡Es increíble, ¿verdad? ¡Un rociador! ¡Date! ¡Tengo una idea! ¡Burbujas! ¡Viertelas! ¡Y enciéndelo! ¿Listo? ¡Estoy abriendo el agua! ¡Sí! ¡Es una fiesta de la espuma! ¡Woohoo! Dave, ¿recuerdas nuestro baile de la espuma? ¡Tanta espuma! ¡Me haré un traje de baño! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Me haré bíceps de espuma! ¡Y un bigote! ¿Por qué hay burbujas aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le hiciste a mi césped? ¡Tengo los patines! ¿Estás listo, hermano? ¡Hagámoslo! Para ahorrar tiempo, Emily y Dave están usando todo a la vez. ¡Choca esos cinco! ¡Ups! ¡El verano se trata de ir de campamento! ¡Un nudo más y terminamos! ¡Hola! ¡Tocar la guitarra y cocinar tu propia comida! ¡Qué gran viaje! ¡Mira! ¡Es nuestro turno! ¡Aquí están nuestros tickets! ¿Qué hay de la carpa? ¡La recogeremos después del espectáculo! ¿Falta algo? ¿Palomitas? ¡Palomitas! ¡Encenderé el fuego! ¡Huele muy bien! ¡Incluso mejor que un verdadero viaje de campamento! ¡Oh no! ¡Está ardiendo! ¡Alarma de incendios! ¡Corre! ¡Escóndete en la tienda! ¡Hora de un bocadillo! Emily, ¿por qué tardas tanto? Tenemos prisa, ¿recuerdas? ¡No puedo comer más rápido! ¡Ya sé! ¡Una licuadora! ¡Llénala de fruta! ¡Y mi sandía favorita! ¿No es demasiado grande? ¡Lo arreglaré! ¡Listo! ¡Un poco de helado no puede hacer daño! ¡Enciéndela! ¡Se ve bien! ¡Vamos a probarla! ¡Mmm! ¡Sabe a verano! ¡Vamos! ¡Tenemos mucho que hacer! ¡El castillo de arena está listo! ¡Pero uno no es suficiente! ¡Hazlo más grande! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi castillo! ¡Oh no! ¡Dave! ¡Te prometo que no volveré a arruinar tus castillos! ¡Déjame salir! ¡No! ¡Siempre quise tener una sirena de hermano! ¡Los trampolines son los mejores! ¡Podría saltar aquí para siempre! ¿Quién puede saltar más alto? ¿Quién puede rebotar más lejos? ¡Soy el campeón del trampolín! ¡Veamos quién puede quedarse parado más tiempo! ¡Woohoo! ¡Guau! ¡Y así pasamos nuestro verano! Bueno, solo el último día. ¡Eso fue increíble! ¡Gracias! ¡Ni siquiera le contamos todo! ¿Te gustó nuestro nuevo video? Comenta a continuación y dinos cómo pasaste el último día de verano. Además, suscríbete, dale like a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de Woohoo Goa Motion.